Sos el campeón 2019 de la clase 1. Felicitación. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es algo soñado. Tengo que agradecer a Dios por haberme puesto acá. Y bueno, después de una mala carrera en la carrera anterior, que la verdad que... ¿Te acordás de esa carrera, no? La decepción, ese momento de zozobra en algún momento, el despiste, el quiebre en los boxes con tu equipo porque estabas tensionado después de ese mal momento y mira ahora. Sí, la verdad que sí. O sea, en esos días estuve muy mal, la verdad. Muy bajoneado. Bueno, después estuve trabajando un poco sobre eso y pude venir concentrado por esta última carrera que la oportunidad la seguía teniendo. Así que, bueno, la verdad que hoy día ya no pensé en ese mal momento. Algún flash nomás que se me pasó por ahí de decir si hubiese tenido 10 puntitos más de la carrera anterior. Pero no fue muy puntual ese recuerdo presente para olvidar, digamos. ¿Te acordás que cuando comenzábamos el año lograbas algunos podios? Y ya desde el año anterior, cuando empezaste a mostrar buenos resultados con el equipo Juárez, vos te ilusionabas en principio con un podio, posteriormente con el triunfo. Y todo eso se fue cumpliendo a lo largo de la temporada. Y hace una carrera, dos, después de ganar la de invitados con Garviglia, donde también celebraste el triunfo, dijiste, bueno, quizás podamos soñar con el campeonato. Y se dio. La verdad que sí. Es tal cual como vos lo decís. Sí, al principio del campeonato, si bien íbamos por el campeonato, al estar en un equipo de eso, la verdad que vos no podés pensar en otra cosa. Pero bueno, los pilotos que hay, la calidad de pilotos que hay, hay muy buenos autos también. Este año creo que ha sido uno de los años más parejitas en la carrera. Como te digo, la verdad que, bueno, pensaba por el campeonato, pero bueno, por ahí me conformaba con estar en los puestos de adelante. Y luego de la de invitados, cuando gané yo y la de Kuki, fue un clic. La verdad que eso me hizo cambiar. Aparte de haber quedado puntero en el campeonato, ya me hizo cambiar de pensamiento y pensar únicamente en el campeonato. ¿Qué significó el Juárez competición en tu carrera deportiva? Un cambio totalmente. La verdad que yo, bueno, con el auto mío estaba para estar donde andaba nada más, no estaba para más. Y ahora, o sea, me subí al auto de Fernández primero, que era un autazo también. Bueno, no se dieron las cosas. Y luego el auto de Juárez, que bueno. Indudable la calidad. Indudable la calidad de equipo que es. Y la carrera número uno, que me sentí cómodo con ello. Y la verdad que no da gana de irse. Una vez que voy a entrar a un equipo de eso, no da gana de irse por la calidad de persona, la calidad de equipo y la forma de trabajar de ello. La verdad que es envidiable. ¿Uno competiciones o el uno en la clase uno? Porque se supo que te había interesado mucho la categoría. Se escuchó mucho el rumor que quizás hasta uno de los que se incorporaba eras vos. Acá mi compañero de equipo me está haciendo sueño de la dos, pero no, la dos es mucho para mí, me parece. La verdad que, bueno, es lindo tener el uno en el auto y lucirlo durante todo el año, que era mi primer pensamiento. Pero bueno, ahora también salió la otra categoría, que habría que verlo, habría que verlo, habría que probar. Si vos me preguntas hoy día, yo seguiría en la clase uno, ¿no es cierto? Porque bueno, como te digo, me gustaría lucir el uno el año que viene. Pero lo de los otros no está descarto, habría que probar y verlo. Felicitaciones, Salil, andás a celebrar con tu gente. Bien merecido este campeonato por todo lo que se luchó. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes que están permanentemente con nosotros. A toda la gente que me sigue, a mi amigo y condicional, Pichi, que bueno, muchas cosas las hago por él, así que a todos, a mi hermano, bueno, a toda la gente, a mi novia, a toda la gente que me sigue siempre, a toda la banda ancha, como le digo yo, la que me sigue, así que agradecer a todos y en primer lugar al equipo jugar de competición que me da un misil todas las carreras.